Bienvenidos a un nuevo video MORTAL COMBAT MORTAL COMBAT de 2021 es una película que como ya vimos dividió bastante al fandom de Mortal Kombat ya que algunos la detestaron, otros no tanto y otros sencillamente la disfrutaron como si fuera lo mejor que sus ojos habían visto. No obstante pese a tu opinión la película de Mortal Kombat aunque tal vez te suene difícil de creer no es la película más reciente de Mortal Kombat y es que la adaptación más reciente de nuestra queridísima saga fue en 2019. Y si bien no fue una adaptación live action ni tampoco una adaptación pensada para la gran pantalla, al final del día es una película que adapta y relata el universo de Mortal Kombat desde un punto de vista algo distinto pero que se mantiene al menos en la medida de lo posible fiel a sus raíces y a sus orígenes. Por supuesto que si, nos referimos a Mortal Kombat Legends y Scorpion Revenge, una película que ya se había rumoreado desde antes y que incluso se llegó a confundir con la adaptación de 2021 pensando que las múltiples filtraciones se referían a esta película y no a la de 2021. En fin, esta película sin duda alguna es más homogénea en la recepción por el fandom y a la mayoría le gustó, si bien hay algunos detalles por aquí y por allá la mayoría del público que la disfrutó suele dejarlos al lado con la condición de que recibió algo que ya hacía falta, una adaptación sumamente violenta y sangrienta de nuestra querida saga. Es por eso, combatientes, que el top de esta semana es Top 6 mejores momentos de Mortal Kombat Legends y Scorpion Revenge. En el puesto número 6 tenemos un momento maravilloso pero que se diferencia de todos los demás en este top en que no está cargado de muchísima violencia sino apenas de un poco. En el puesto número 6 tenemos a la presentación de los personajes. Y es que como dije, si bien esta película está llena de muchísima violencia, no todo en ella lo es. Y la presentación de los personajes me parece uno de los mejores momentos que no implican violencia. Y es que nos presentan a cada uno de nuestros queridos personajes con su esencia muy bien respetada. A Johnny se le ve en un entorno lujoso, despreocupado, preocupado más por el trabajo y por cómo va a ser más famoso y exitoso. Vemos a una Sonya Blade valiente, aguerrida y que no le teme a nadie y que además está dispuesta a demostrar quién es sin importar quién se lo pregunte y cuáles sean las circunstancias. La vemos obtener información a base de patear traseros. Y por último vemos a Liu Kang. Lo vemos pensante, meditando, pero al mismo tiempo y gracias a Raiden, vemos que es un guerrero sumamente apto para la pelea y que tiene grandes habilidades para el combate. De igual manera, vemos un Raiden tranquilo, sereno y que incita a Liu Kang a que haga lo que tiene que hacer. Como vemos, así en tan sencillos menos de 10 minutos, vemos cómo nos presentan a los queridos personajes de Mortal Kombat que durante tantos años hemos querido. La presentación de los personajes se lleva al puesto número 6. Como dije, el puesto número 6 es el único que no contiene una gran cantidad de violencia y el puesto número 5 obviamente ya se diferencia de esto. En el puesto número 5 tenemos un momento que ha sido adaptado de bastantes formas, pero que todas han sido bastante bien logradas. En el puesto número 5 tenemos la pérdida de los brazos de Jax. Jax es un personaje que desde la nueva línea temporal ha sufrido bastante, no solo físicamente sino también emocionalmente. Aún así, la manera más espectacular en la que ha sufrido sin duda alguna es la física. Y su pérdida de los brazos en Mortal Kombat 9 a manos de Ermac ha sido sinceramente emblemática. Difícilmente se podría equiparar a alguna otra, pero ojo, Goro, el príncipe de los Shokan, también puede hacer un maravilloso trabajo en este aspecto. En primer lugar, se nos presenta al imponente Goro, príncipe de los Shokan. Y pese a que no alcanzamos a ver la batalla completa, sí podemos apreciar a simple vista que la diferencia de poder entre Goro y prácticamente cualquier otro luchador es demasiada. Tanto es así que prácticamente sin esfuerzo Goro le arranca los brazos a Jax y lo deja gritando en el suelo. Además, como plus tenemos a Sonya Blade presenciando dicho acto. Gritos y llantos son lo único que suena en el aire y Sonya queda impotente ante lo que ve su mirada. Nada puede hacer más que ver sufrir a su amigo. Raiden llega de último momento y también nos regala un buen momento en el que vemos todo el poderío del dios del trueno andando a volar a Goro con el movimiento de una mano. En el puesto número 4 tenemos un momento que tal vez no está tan cargado de violencia pero que sin duda alguna es muy bueno de principio a fin. En el puesto número 4 tenemos el enfrentamiento entre Sonya Blade y Reptile. Y es que esta escena en serio es muy buena, de buenas a primeras es totalmente una referencia a la película Depredador. El hecho de ver a un ente invisible que está cazando un militar en una selva y esta escena clara referencia a como es que el Predator se revelaba. Ahora bien, la escena en sí, la pelea es verdaderamente genial. Vemos la velocidad y las habilidades de Reptile en todo su Explendor pero él no es el único que nos la demuestra sino también Sonya Blade. Golpes, patadas y demás salen al aire. Sonya Blade tiene que hacer uso de su inteligencia y no solo de sus puños para derrotar a este peligroso rival. Finalmente Sonya Blade hace uso de sus habilidades en el combate y termina la batalla de Tajo arrancándole la cabeza a Reptile. Su cabeza sencillamente queda en el suelo y Sonya Blade desconcertada, cansada y un poco herida sigue con su camino. Si bien es una escena bastante breve, está cargada de excelentes movimientos y hay incluso clásicos en los juegos, además de tener esta referencia a la clásica película y de contar con un muy buen Fatality. La pelea entre Reptile y Sonya Blade, puesto número 4. Para que aprendas a no acusar a una chica. En serio, muchísimas gracias mis queridos miembros del canal. Te recuerdo que si tú no puedes, no quieres o sencillamente no se te da la gana volverte miembro del canal, viendo mis videos, compartiendo, comentando, dando like, suscribiéndote y demás, me ayudas también muchísimo más de lo que crees. Pero mis queridos miembros del canal, en serio, muchas gracias por este apoyo. En el puesto número 3 tenemos un momento que tristemente debió ser el mejor momento de la película, pero que desgraciadamente quedó a deber. En el puesto número 3 tenemos la batalla entre Scorpion y Sub-Zero. Como dije, al saber que Scorpion será el protagonista de un filme, uno pensaría que la batalla más épica sería la que tuviese contra Sub-Zero. Sin embargo, este no fue el caso. Si bien la batalla está bien, es demasiado rápido y tiene una conclusión todavía más rápida. En sí, dura unos 5 minutos y finaliza con la muerte de Bi-Han y la supuesta muerte de Hanzo Hasashi. Vemos golpes salir por aquí y por allá. Sin embargo, realmente no es un momento tan épico. Lo que hace que se lleve el puesto número 3 es en sí la idea de una batalla entre Scorpion y Sub-Zero. Violencia por doquier y el deseo de venganza latente en el aire. Así, una de las rivalidades más icónicas de la saga, o mejor dicho, la rivalidad más icónica, plasmada en este filme, sin duda alguna, si bien no es lo mejor de la película, sí se lleva el puesto número 3. En el puesto número 2 también tenemos un momento que de verdad fue bastante emocionante de ver, ya que si bien en los juegos fue un momento maravilloso, la película de Scorpion Revenge le da un toque de epicidad y violencia verdaderamente único. En el puesto número 2 tenemos la batalla final, la batalla entre Quan Chi y Scorpion. En esta adaptación, Hanzo Hasashi, alias Scorpion, descubre la verdad más pronto que tarde y de la mano del mismísimo Quan Chi. La ira es tal que un nuevo espíritu de venganza nace del interior de Hanzo, ya no por Sub-Zero, sino por Quan Chi. Y por supuesto que cuando lo tuvo enfrente no dejó pasar la oportunidad. Se da un gran enfrentamiento, una de las batallas uno a uno más largas de la película. Golpe tras golpe tras golpe, Scorpion da todo de sí. Y si bien aquí y por momentos la animación se torna un tanto de Dragon Ball, sin ver realmente qué pasa más que unas líneas por la supuesta velocidad, sin duda alguna cada golpe y cada movimiento es digno de apreciarse y disfrutarse. Una buena duración, cargado de violencia y después de ver toda la película cargado de muchísimo significado, es lo que nos entrega esta gran batalla final, además de una ejecución del hechicero Quan Chi verdaderamente formidable y no le envidia nada a cualquier fatality que hayamos visto a lo largo de los 30 años de Mortal Kombat. Y terminando trágicamente con la supuesta muerte de Hanzo Hasashi. Sin duda alguna la batalla final es de lo mejor en esta película. La batalla entre Scorpion y Quan Chi, puesto número 2. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos lo mejor, en serio, lo mejor de esta película. Sin duda alguna más de uno va a estar de acuerdo en esto. Y es que el puesto número 1 no puede ser otra cosa más que la introducción, el enfrentamiento entre los Lin Kuei y los Shirae Ryu, o en este caso Hanzo Hasashi. Hanzo perdiendo a su familia, a su esposa, enfrentándose contra todos los Lin Kuei y pese a todas las adversidades, él no es detenido por nadie. La furia lo alimenta de tal manera que lo único que lo detiene es él mismo. Destroza a sus rivales, los parte a la mitad, les arranca cualquier cosa que sea posible y los deja tirados en el suelo. Hanzo es una bestia que finalmente fue liberada y ahora se encuentra en busca de la venganza inmediata. Otra escena que está dentro de este momento es la aparición de Sub-Zero, tomando por el cuello a Satoshi. Hanzo no puede hacer nada, podía contra todos, pero al ver en peligro la vida de su hijo, queda paralizado y luego Sub-Zero se encarga de literalmente paralizarlo. Aquí se nos deja ver que el presunto Sub-Zero no es más que un verdadero rufián despiadado y sin sentimientos y a la mínima provocación termina por asesinar a Satoshi. La cosa no se queda aquí, Bi-Han avanza y termina asesinando a Hanzo Hasashi en una secuencia verdaderamente espectacular y sí, digna de verse. Este sin duda alguna de principio a fin es el mejor momento que nos pudo entregar esta película. La batalla entre los Lin Kuei y Hanzo Hasashi puesto número 1 Pero bueno, con esto terminamos este top. Cuéntame o coméntame qué te pareció. Para ti cuáles fueron los mejores momentos que tuvo esta película y en qué orden. No olvides comentarme qué otros tops te gustaría ver en el canal o qué otros videos en general. Sin duda alguna esta fue una adaptación verdaderamente entretenida de ver aunque como siempre cuenta con bastantes puntos negativos. Por si aún no lo habías visto cuento con una reseña en el canal y las 60 y tantas referencias que probablemente no viste. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en esta última que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo. Gracias por ver el video.